Fue bonito. Corría la década de los 80 y en la movida underground nacional destacaba una hermosa chica de ojos claros y mirada cautivante. Esa chica era Patricia Rivadeneira, la musa de la vanguardia en Chile de finales de los 80. Sus inicios en el mundo del teatro fueron en el colectivo de artistas y músicos llamado Las Cleopatras, donde compartía sus inquietudes por las artes con nombres como Cecilia Guayo, Javier Aparra y un adolescente Jorge González. Jorge González participa en una obra que se llama Antígona, donde estaba Patricia Rivadeneira y es dirigida por Vicente Ruiz. Entonces, en esta movida cultural, que decíamos que era under, pero no el under que se conoce hoy día, que es desconocido como hablábamos, sino que además podía ser perseguido, están las Cleopatras. Luego formó parte del movimiento llamado Resistencia Cultural, que se opuso fuertemente a la censura que impuso la dictadura de Augusto Pinochet a través de provocadoras performance. Su acto cultural más atrevido ocurrió una vez llegada la democracia. Corría el año 1992, cuando en el marco de una protesta contra la discriminación de las minorías étnicas y sexuales, Patricia Rivadeneira apareció crucificada, entoples y envuelta en una bandera chilena, llegando a las portadas de los principales medios de nuestro país. Todos pensamos que iban a ir después de un destape, al estilo español, después de la dictadura. No vino. Lamentablemente esta gente desapareció, la hicieron desaparecer de alguna manera, ya no tan brusco como hacían desaparecer la dictadura, pero la democracia la hizo desaparecer y vino un destape bastante más ordinario que el que pensábamos, que hubiese sido comandado por estas personas. Lamentablemente no fue así. Años después, Patricia Rivadeneira está lejos de esas atrevidas performance públicas. Hoy vive feliz con su pareja, Andrea Orsini, y tras pasar varios años en Italia cumpliendo el rol de embajadora cultural del gobierno de Ricardo Lagos, hoy trabaja instalada en Chile en su nueva obra titulada La Contadora de Películas, basada en el libro de Hernán Rivera de Telier. Patricia Rivadeneira nos visita para hablar de su película.